Con los ojos del diablo en la nuca, pensaba nunca Tranqui que esto no se trunca Su corazón convurca y ellos se lucran Disputas por los servicios de esa prostituta Daniel insulta, no, paga multas Al-Jadif sultan, Gaddafi shukran Quieren tu feria, va, pujan viruta Necesitan psicoterapeuta, va una chuta ya Por eso educa tu hrio farruca Se nota que no es un debut, eh, puta Jornadas muchas, vacía la hucha Yo solo en busca de esas comisuras Con carne de labio adjunta Ah, que no fue una, no, ni fueron dos Mil preguntas sin respuesta, el huérfano de la ilusión, eh, yo Viviendo mi propia cruzada en esta jungla No olvides nunca, where you came from Tus ojos muestran lo que ocultas Ah, palabra libre de culpa Resulta que yo no pido disculpas No esperes que te seduzca Bitch, no soy Michael Douglas No soy lo que buscas Shhh, de la espuna al glass Allá a tus arterias, no hagas preguntas Hola más, ¿qué tal, Darío? Cabrones 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 Gracias por ver el video